Y asesinaron a una persona dentro de su casa, dentro de su propio domicilio, allá en Mazatepec. Se trata de un hombre quien fue asesinado a balazos, hasta ahora por una persona que no se sabe quién es. Se metió al domicilio de la víctima y le disparó hasta en tres ocasiones para darse después a la fuga. Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, aproximadamente a las 17 horas, en la colonia El Florido, de ese municipio. De acuerdo con la información, el hombre fue baleado en la calle Geranio de esta colonia, El Florido. Posteriormente fue identificado por las autoridades como Eduardo, de 26 años, que fue asesinado. Se presume que por un delincuente, que al accionar su arma, hizo blanco en el pecho y cabeza de la víctima, y frente a su propia familia, según dieron el reporte, la fiscalía, a través del servicio médico forense, llegó al lugar y también elementos de la policía de investigación criminal para realizar las investigaciones, encontrando en la escena del crimen al menos cinco casquillos de un arma calibre .380.